Y que si nos pudiéramos ver con la mirada del antropólogo así desde fuera, sería muy interesante ver, ¿no? O sea, por ejemplo, nos compramos un exprimidor eléctrico para no hacer así con las naranjas, ¿no? Pero luego el sistema nos pone encima la obligación de tener un cuerpo a los 70 años, como el que tenías a los 20, y como se nos ha quedado, ojo, el músculo de aquí, nos apuntamos a un gimnasio y movemos una máquina de pesas para hacer así, ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas absurdas, ¿no? La falta de uso del propio cuerpo que nos lleva a... De hecho, hay mucha gente que plantea que una buena parte es la recuperación también de la energía humana. De hecho, por ejemplo, la agroecología y la agricultura ecológica requieren muchísimo más trabajo humano que la agricultura industrial. Y podría ser una fuente también del trabajo socialmente necesario importante, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el cuerpo tenga que estar... Nos resulta muy molesto pasar un poquito de frío, un poquito de calor, ¿no? Entonces, como que tenemos la temperatura estable de 22 grados todo el año y eso a costar de energía fósil. Es decir, que recuperar un poco también esa dimensión un poco del propio movimiento del cuerpo y del propio trabajo humano es una vía que puede, desde luego, generar espacios de trabajo y que me parece, desde luego, empresarial.